Las autoridades de ENATREL a través de conferencia de prensa compartieron el indicador de cobertura eléctrica alcanzando el 99% de transmisión eléctrica, meta que otros países se proyectan hasta el año 2030. El día de hoy queríamos dar a conocer una buena nueva, que es aquel indicador de cobertura eléctrica universal que hemos hablado que era nuestra meta del 2021. Estamos hablando de alcanzar el 99% de cobertura, pero con el esfuerzo, el trabajo, con todo el gobierno central, el gobierno local, los líderes de las comunidades, complementándose con todos los compañeros especialistas del sector eléctrico, del gabinete de energía, hemos logrado avanzar más rápidamente con estos proyectos. Esa meta es la que se tiene trazado por muchos países, alcanzarla es en el 2030. Una de las grandes prioridades del gobierno de Nicaragua ha sido llevar la energía a todas las familias. En el 2006, solo la mitad de las familias nicaragüenses tenían acceso a la energía eléctrica. Y hoy mostramos lo que ha hecho nuestro gobierno para nuestro pueblo, que casi todas las familias nicaragüenses tengan acceso a la energía eléctrica. Otra de las metas trazadas por las autoridades del Ministerio de Energía y Minas ha sido la transformación de la matriz energética para no depender de los derivados del petróleo. Al revisar el cambio de la matriz energética, cerrando el 2020, alcanzamos arriba del 70% de energía que consume el país con fuentes renovables. Y en este momento llevamos arriba del 70% de energía a base de fuentes renovables. En Crónica TN8, Xochitl Espinosa.